A ver, es verdad ¡Hala! Bueno, pues... Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Coño, cero! ¡Joder! A ver, sé que a veces soy un poco invisible, pero... ¡Jajaja! Sí, sí... Pues bien, 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 bien... Bueno, eh... Hay... Hay cositas, hay cositas... O sea, ya lo ha hablado con Blaze, pero me faltaba hablarlo contigo... ¿El qué, el qué? Joder, unas cuantas... Hay unas cuantas cosas, sí... Por cierto, yo ya tengo el pedido... Esperando nada más que abra el Badoo o vamos corriendo para allá, porque es que estamos pelados... Eh, sí... ¡Joder! Siempre estamos pelados... No, pero es que... No, 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 no... Esto es lo que iba a decir... Que se lo ha comentado a Blaze, también te lo comento a ti... Y Sasha... Deberías de mirar la nevera, porque no tiene sentido, eh... Sí... A ver, te explico la historia que me ha contado Sasha... Ayer... Es que quiero que me lo confirmes tú... Ayer es posible que hicieseis algún pedido... ¿Ayer? Sí... Mmm... Creo que sí... Vale... ¿De qué? Cuando yo me fui a... A... A dormir... Ajá... No, cuando te afecta a dormir... No, a dormir no... Es que... Es que quedaban cosas en la nevera... Pero es que no hay... Nada... Eh... Cero... Cuando yo me... Ni latas, ni alcohol... Nada... De nada... ¿Cómo? Creo que tú fumas... ¿Eh? Alcol... Y latas... Que no, que no... Que sí... Alcol y latas ahí, eh... Creo que a lo mejor tú estabas mirando al fondo de la nevera... Espérate, porque a ver... Eso sí que había... No, no, no... De eso hay... Que lo acabo de mirar... De eso os aseguro que hay... Vale, vale... Sí, sí, sí... Eso sí... Cuidado, yo te juro que no he visto nada... No me jodas... Sí, sí, sí... Vale, vale, vale... Está jodidamente ciega... No puede dejarse su labor... Despedida... Ay... Vale... Me voy a... A ver qué dices... ¿Me despides o no? No vas a ir a ningún lado esa ya... No, no... La... Si quiere... La despido, eh... Si ella quiere irse a otro lado, la despido... Pues... No, no... Yo no me quiero ir a ningún otro sitio... O sea... Lo que sí que no había... Eh... Sí, dime... Cero de agua... Eh... Muy poca carne... Eh... Variada... O sea... Ni carne de cruda... Ni carne de cerdo... Sí, bueno... De la cruda tenemos 35... Al menos... Vamos a hacer un pequeño día... Pero... Sí, eso sí... Por ahora he apuntado 61 de cerdo... 150 sazonadores... Vale... Eh... He apuntado 13 de pimientos... Al menos tener... Que es el que menos se consume... El de pico de gallo... Pero bueno... Yo... Yo de vez en cuando le meto... Le meto uno... Eh... Yo... Cuando me dicen de lo que tú quieres... Le suelo colar también pico de gallo también... Por eso, yo se lo vuelo... De... 50 de agua... Y... 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 24 de limón... Es que... ¿Sabes de lo que me doy cuenta? Mmm... Yo pediría... Incluso un poquito más de agua... Porque ten en cuenta... Que el 1000 de B... Se hace con agua... Ya... El problema es que el agua pesa demasiado... Fuck... Cierto... Acuérdate de ese detalle... No, no... A mi caso... Lo tengo muy... Muy en cuenta... Pensando que... Que... Mi... Mi piso... Es... Agua... Y luego... El resto de cosas... ¿Tú sabes la que tuve que liar... Cuando hice el pedido grande? Me hago una idea... Yo he tenido que dar 6 viajes de una furgoneta un día... Desde que aquí yo estaba tranquilamente sentado en el volante... Esperando que yo hiciera todos los viajes... Yo me pasé una semana entera con 30 de agua en el... ¿Sentado en el volante? Sí... Me dijiste... Eh... Vamos a hacer pedido... Vamos... ¿Sabes? Y en la tienda me dijiste... Yo te esperé en la furgoneta... Me metiste en la furgoneta... Metimos todas las cosas en la furgoneta... Llegamos aquí... Me bajé de la furgoneta... Tú no hiciste ápice por bajarte... Entré con dos cajas... Tú no hiciste ápice por bajarte... Salí... Cogí otras dos cajas... Tú no hiciste ápice por bajarte... Y encima te aparcaste detrás... Maricón... Se está actualizando recién... Me ha picado un tub muerto... Yo te avisé... Habla bien estúpido... Me vas a comer la polla de tal forma... No... Te la corto si hace falta... Hola... Uh... Para eso tendrás que tocarla... Hola... Bueno pero te la cortaré... Hola... Hola... Mi... Esta es una foto a cero... Os voy a hacer una foto a los tres... Espérate... Me lo vi... ¿Eh? No, no se hace fotos... Si me haces una foto... Me la haces bien... No te voy a perder... No te voy a perder... No te voy a perder... Reído... Tarararán... Vale... Entonces... Tenemos problema de tal... Ok... Puta... Ingredientes... Tengo que darte un regalito... Por cierto... Eh... ¿Qué? Me das miedo... No... No te preocupes... Es por el... Acabo de ver un coche llegar... No sé quién sea... Eh... ¿Te has quedado con el coche o...? Creo que era un Dapsody... Amarillo... Puede ser... Ah... Puede ser que sea... Si... Yo he visto quién era... ¿Quién es? Un tío con problemas de celos... Vale... Creo que ya sé... Mamá... No me hace callo... Tío... Vente... Que te voy a dar eso... Si grito... Es que me está intentando violar... Vale... ¿Y mi chuchis? Una chuche... Si... Es pelea... ¿Qué es pelear? ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Es que me aburro Mi mente tiene que estar entretenida Hay gente en la puerta, creo Sí, creo que vamos a hacer pedidos ya Voy ya, voy ya Voy sacando... Voy para allá Hola, buenas ¿Está abierto? Sí, está abierto A ver... Sí y no, te explico Estamos haciendo un pedido Porque estamos muy jodidos De hecho, están sacando la furgo ya, si no me equivoco De acuerdo, bueno ¿Alguno de los dos sale? Sí, sí, estoy yo en la puerta Estoy yo en la puerta Ya, ya estaba explicando la situación No te preocupes Vale Vale, pues bueno Y... Y eso más tarde también Sí, no te preocupes De acuerdo, gracias Cualquier cosa, de todos modos Se notificará por... Por los medios de siempre De acuerdo Venga, pues te voy a ir Venga, tened buen día Vale, ya está En breve, así que... No creo que tarde Pues yo... En verdad me voy a quedar en la puerta ¿Eh? ¿Qué coño? Para avisar a todo el que se cruce Reviso otra vez en nevera para confirmar Pero en principio es lo que te he dicho ¿Tú lo ves bien, Kio? ¿Me has pasado la vista por un lado? No, no te la he pasado Te la digo 61 de cerdo ¡Para madre! 24 de pimiento 150 de sazonadores 13 de limón Y 50 de agua Vale, perfecto Pues venga, vamos Perfecto Y 50 de rango Y 50 de машink ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame Me voy a ir a pegar con Chapi Durante toda la madrugada, ¿eh que sí? Sí Pues voy a escaparme dos minutos mientras no está ¿Qué te pasa? Oye, por cierto, ¿ahora qué lo pienso? Pero... El chico este que estaba en la puerta no curraba aquí ¿Cómo? ¿Chico? El pelinaranja Ah, sí Joder, ¿con qué descanos lo has dicho? ¿Ha pasado algo? ¿Qué cosa? ¿Qué haces? Bueno, luego pregunto si tal, entonces No séAutr回來 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué querías? Dios, no te he escuchado Una puta mierda Perdón, a lo mejor ha sido Cosa mía No, no, que me ha pasado una cosa Ah, vale Que básicamente Me ha preguntado si estábamos abiertos Y entonces le he comentado yo la situación Y que avisaríamos por los Canales habituales Por eso me resulta curioso Porque de repente le pensé, digo Pero este... No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás bien? Ok, pues dejo entrar a la chica de trauma, pues. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.